¡Vamos! Buenas tardes Madrid. Somos maliáticas. Compañeros, seguimos en lucha. Nosotras somos la manada. Somos la manada. No son fialagores que están protegidos por la ley de franquistas. No hay nada mejor que la gracia vitatúrica. Se acabó la revolución, las agallas han cortado. El orgullo personal, las uniones acabó. ¡Ya no existe! Es una fuerza. No hay opciones, solo elecciones. No estamos acojonados, no lo tenemos. Tenemos la otra bendición. El poder es ilegal. No lo diste. No funciona. La brincadura está remuda. Esta manifestación no tiene nada que pidear. Desde luego hay multitud, pero sabes de qué va a ser por la OTAN o los maestros. Se por la ETA o los impuestos. La lucha ahora es elevar. La luz, se hace querer. Se calienta y se abre la línea. Se le chispas, esto se ha petado. La luz, se hace querer. Se le chispas, esto se ha petado. La luz, se hace querer. La luz, se hace querer. En un bar dentro de mi barrio, con la cobotra de Montrera, empotrado en la banqueta con la barra que no tiene enrolladora de piel. Veo un pasaran de amarelo, de un lado a otro del recinto, disimulando con su morro, silbando y esperando el momento de venir. Yo vine aquí para beber, y me ponen a la cara, pero no saben que la gente son bienes, atrae a la gente. Y asientando en el bar, la cafecera, la tele, y yo en la traga perra, todo bien y buena. El camarero va y me mira por detrás de su nariz, y yo le vuelvo a pedir, y me ponen a la cara, pero no saben que la gente son bienes, atrae a la gente. ¡Gracias! 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 Mucho más beneficioso es haberte asalurado, es más preocupante eso que lo más genial. Es que no le importa hacia dónde te dirigen, pues que solo quieres el dinero al renenón. Es que no hay en tu cerebro capacidad de decisión, y si a tu día piensas en esto, ya ganas una conclusión. Es que no hay valores, que tenga lo que se chapa, según convenga, según convenga. Según convenga, es que no hay valores, que tenga lo que se chapa, según convenga, según convenga. No hay valores, que tenga lo que se chapa. No lo vais a creer. No lo vais a creer lo que está pasando en este país. Quieren que seamos policías todos. Que acusemos a los malos, a los que han hecho algo mal, para ellos librarse. No hay valores. Te puedes creer La pensión de plantilla Te puedes creer Cosas con misionología Te puedes creer Son lo guapo y anasible Te puedes creer Conteación pa' su familia Si quieres creer Son lo guapo y pocas horas Si quieres creer Que te van a proteger Ja 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 Si nosotros no No somos policías Si nosotros no No somos policías Si nosotros no No somos policías ¡No, no, no! ¡No, no se as 이야an por inviar! ¡Vamos allá! 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 Dignidad, nunca nos rebajaremos. 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 a la gente de sus casas? ¿Cómo se está dejando morir a la gente en las calles abandonadas? ¿Cómo se está negociando con el armamento a costa de vidas? El dinero está por encima de las vidas. Nada más nos queda tomar las calles. La lucha continúa. Estamos en lucha. ¡Fuera el poder! ¡El poder es del pueblo! ¡Fuera el poder! 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 Pero si hueles más, es porque estás podrido Puede ser que seas considerado para no verte la paz Y de sangre, las manos manchadas, la bala se va a secar Pobre, tu vida cuando acabará No hay respuesta 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 Que la caja tonta Que adormece a las mentes obtusas La convierte en meros borregos ¡Teledroga! No nos está preocupado por lo que vaya a pasar en el futuro Ya que morirá algún día sentado mirando ese aparato cuadrado En ese barrio desde hasta el último anuncio publicitario En ese barrio se detiene pero basta de lo que parte fuera de tu habitación El televisor le grita el dolor como la droga dura y ya no siente nada El no es de lo que dicen que la tele no es comunicativa Ya que en la boca teclas te va a parar todo el día Con un poco de televisión informativa Una media y un confusión es solo más de alegría Olviendo los problemas que rodean su vida El televisor le grita el dolor como la droga dura y ya no siente nada El televisor le grita el dolor como la droga dura y ya no siente nada El televisor le grita el dolor como la droga dura y ya no siente nada El televisor le grita el dolor como la droga dura y ya no siente nada No se le hizo, no esquiva el dolor, como la brocadera, y ya no siente nada. Por un mundo libre, por un mundo sin frontera. ¡Ey! ¡Oye! ¡Ey! ¡Va y lo vuelvo! ¡Nunca más! Buscaba trabajo y libertad. ¡Nunca más! Odio y racismo es lo que encontré. ¡Nunca más! No tuve ninguna oportunidad. ¡Nunca más! Y a un lugar donde mi lengua a mí pienso, no limitación a pedir, ha convertido en oro para un seguro hogar. Donde nadie más entra. Viene huyendo de la miseria. ¡Da igual! Huyendo de miedo y la represión. ¡Da igual! Huyendo del odio y la violencia. ¡Da igual! Europa es un monstruo sin conciencia. ¡Libertad! Y a un lugar donde mi lengua y mi piel son una invitación a pedir, han convertido a Europa en un seguro hogar. Donde nadie nos puede entrar. Adiós al abuso y las amenazas Nunca más, adiós al odio en las miradas Nunca más, adiós a la razón del juego en la baja Nunca más, adiós al odio en las miradas Comercial, ir a un lugar donde mi lengua y mi piel son una invitación a pedir Ha convertido a Europa en un seguro hogar Donde nadie más puede estar Seguro hogar, podrido hogar, maldito hogar europeo Hoy llegué de Europa y no vuelvo más Buscaba trabajo y libertad Hoy el racismo es lo que encontré No tuve ninguna oportunidad Vine huyendo de la miseria Viviendo del mundo y la represión Y la violencia de Europa En su brazo sin confianza Maldito hogar, podrido hogar Seguro hogar, podrido hogar Maldito hogar europeo Hoy llegué de Europa y no vuelvo más Buscaba trabajo y libertad ¡Gracias por estar aquí! Ya sé que no es por nosotros, solo algunos Pero estas cosas Hostia, es que de aquí hay una vista muy bonita Muy guapa Ahí os da el sol Estamos a contraluz Pero de aquí hay una vista muy bonita ¡Gracias! Bueno, España recientemente ha estado haciendo negocio Con sus tanquetas y sus armas España ha pasado a ser uno de las potencias en venta de armamento Pero casualmente está haciendo negocio Con países que continuamente están violando los derechos humanos Pero nosotros no podemos hablar Porque no existe la libertad de expresión Y ellos pueden vender armas A la gente que está cometiendo genocidios No más guerras, por favor, no más guerras No más de la velocidad Sonido entreten angle Esto está haciendo dinero Ya sé que no Sales Ya sé que no te hacemos Las calmadas Estaba aplicándolo Escanda Supongo Ya sé que no tienes ancestors La gente se está matando a tiros Y las malas son de la misma producción Unas contra otros A ver quién gana El que de verdad gana Es el proveedor Venta segura Venta macanuda Prepárate para luchar Que te va a tocar muy pronto El año que viene Habrá más tiros Porque de qué van a comer Esas familias Que trabajan en fábricas De armamento Matándose a trabajar Trabajando pa' matarse Trabajando pa' matarse ¡Trabajando pa' matarse! ¡No! Trabajando pa' matarse Una vida hace una bala, una vida hace una pistola, otra vida, la carga y la dispara, y todos son culpables, de tu adiós a la vida, venta segura, venta macaluda, prepárate para luchar, que te va a tocar muy pronto. ¡Gracias por ver el video! No queremos más gente encarcelada por decir lo que piensa. Sentimos mucho, tanto cambio de temperatura, vamos, está desafinando las cosas brutalmente. Esperemos que no se note mucho. Bueno, mientras afinan, os quiero decir que Maniática es una banda que empezó en el 86 y que cesó su actividad temporalmente en el 94, donde en ese periodo se confusieron sus temas y desgraciadamente todo lo que estamos cantando se creó en esa época. Qué pena que en el 2018 estemos aquí diciendo lo mismo que decíamos en el 86-87. Con la ley corcuera, nos vino la ley mordaza, hemos perdido, no hemos ido a peor, a mejor, hemos ido a peor, hemos perdido muchísimos derechos que conseguimos. Siguen mintiendo con descaro y con protección. Pero nos queda lo más importante, nuestras mentes. Nuestras mentes son las que nos dan la gana de pensar y el pensamiento nos lleva a seguir luchando. Esto no termina aquí, el camino es largo. Y si no somos nosotros, serán nuestras hijas, igual que hicieron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Seguiremos peleando por la dignidad, por nuestra tierra y por nuestros derechos. Y en contra de las atrecciones machistas, ni una menos, no es no, no es no, ni una menos, ni una menos. Menos pa'l que hay, libertad de expresión, menos pa'l que hay, justicia para todos, todas. Menos pa'l que hay, trabajo a repartir, no es nada mal, pero hay que hacerlo realidad. Libertad de expresión, libertad de expresión para todas. La justicia es, la justicia solo para unos pocos. El trabajo tú, el trabajo lo tienes que buscar. En la caja de paro, no te lo van a dar. Báfeles, báfeles. Identifícate pa' ver si lo mereces. ¡Ya ves! ¡Preséntate! Primero antecedentes y ya preguntaré. ¿A dónde vas? ¿Quién es la identificación? ¿A quién esperas? No sabes que ahí no puedes estar. Espera a ti y ponte a la vista que te vea. Ahora, después, te volveré a llamar. Y así, y así. La rueda sigue siempre en la misma dirección, guiándote y controlando los pasos que tienes que seguir. La rueda sigue siempre en la misma dirección, guiándote y controlando los pasos que tienes que seguir. La rueda sigue siempre en la misma dirección, guiándote y controlando los pasos que tienes que seguir. La canción. La rueda sigue siempre en la misma dirección, guiándote y controlando los pasos que tienes que seguir. La rueda sigue siempre en la misma dirección, guiándote y controlando los pasos que tienes que seguir. La rueda sigue siempre en la misma dirección, guiándote y controlando los pasos que tienes que seguir. La rueda sigue siempre en la misma dirección, guiándote y controlando los pasos que tienes que seguir. La rueda sigue siempre en la misma dirección, guiándote y controlando los pasos que tienes que seguir. La rueda sigue siempre en la misma dirección, guiándote y controlando los pasos que tienes que seguir. La rueda sigue siempre en la misma dirección, guiándote y controlando los pasos que tienes que seguir. La rueda sigue siempre en la misma dirección, guiándote y controlando los pasos que tienes que seguir. La libertad condicional es una absurda solución El documento nacional es un papel justificado Que nos controla todo porque estamos numerados Y somos números, pero no máquinas La, 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 la ¡Adiós y maravilla! 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 ¡Cuando cantan! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Qué bonito! 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 ¡Alegría! Es que a ti te sigue más, se queda todo riqueza Para que amen y Авوں lo pide en la sociedad Es el que pasa el viejo mundo quiere pasar Es el que pasa el viejo mundo quiere pasar Pero no es hasta que el viejo mundo viene. ¡Vamos! Más de 30 años de rock de combate. Alegría. Gracias, Javi. Bueno, y esta canción para los que están aquí en espíritu, no en cuerpo. Y nos quedamos allí, en Sudamérica. A esos colegas que se quedaron por el camino. Nos quedamos en lo que llamaron Sudamérica. ¡Gracias! 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 Tú me dijiste probaremos una pipa. Nos saludamos si queramos hasta pronto. La pipa de la paz que tú me prometiste. Que nunca has contido pero tú te has manchado. Quiero fumar la pipa aún sin tu presencia. Aunque tu cuerpo no esté a mi lado. Y en tu recuerdo encomiendo esta poesía. Porque quiero pensar que solo te has alargado un tiempo. ¡Gracias! 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 Y en la calle los cuantos de tú no están apoyando la violencia sin más Ya ves, de primera y segunda clase Y no es según su delito, no es según qué tipo de tipo Matar con matar es una ley No vas por comer, toma castigo No completo este lío, no le han metido No completo este lío No completo este lío, no le han metido ¡Qué reglas tan sucias! ¡Qué reglas tan limpias! ¡Qué claros sus derechos! ¡Y dónde los nuestros! ¡Qué reglas tan sucias! ¡Qué reglas tan sucias! ¡Qué reglas tan sucias! ¡Qué reglas tan sucias! ¡Y dónde los nuestros! Y así sigue la historia. No estamos de fiesta, estamos de reivindicaciones. Que se enteren. Vamos a hacer un tema que creo que significa algo, pero que no sea el último paso. Nunca sea el último paso. Hoy estamos en esta plaza, pero tenemos a derecha e izquierda su símbolo, para que sepamos que tenemos que estar en alerta, porque el Estado está presente. Gracias por ver el video. 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 ¡A la mierda! A la mierda! Y las convierte en meros siervos del Estado. ¡A la mierda! Miguel Blesa, que decidió voluntariamente irse... ¡A la mierda! Y tendrá que venir a hacer otro viaje para llevarse unos cuantos más... ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! que vienen a prometernos... ¡A la mierda! 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 es algo más serio de lo que algunos piensan, va por todos los que cayeron asesinados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.